¡Yo de nuevo! ¡Yo de nuevo! ¡Yo de nuevo! ¡Yo de nuevo! Así suenan los de fuego aquí en este escenario de Fantástico. Sigue de esta manera. ¡Cómo suena ese barco! Si no sabe cuándo nos da el bajo. Ahí nos va a ver. Ahí te ve. Nunca te imaginé, ¿eh? La vida sin ti. Claro que me planteé. Siempre estabas tú. Sólo tú sabes bien el sol. ¿Y dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Nunca te he vendido. Nunca te he escondido nada. Sé que me inviste cuando me necesitas. No habrá bien pendiente. Así todo yo te puedo amar. ¡Ahora! ¡Ahora tú! Largando... ¡Cru buenas, pach, pach, pal! ¡Cargando es venido! Una vida sin ti. ¡Ahora tú te quedás treatro! Y tú quedas, amig Quantas! Y yo, me tear el caldo... Tú me quedaras mor illegos. Quieres cures creer en el bajo. Primero, ¿y tú quedas tú? Quieres cures. ¡Balt! 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 Yo te prefiero... ...a ir a mi poco... ...inalcanzable... Yo te prefiero... ...inversible... ...casi toda la calle... ...tú no vas a caer... ...delectoramente... ...soni un espíritu... ...pure peccato... ...y el martillo... ...deleman la cosa que... ...sé que pensi... ...no pensarlo... ¡Balt! 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 No sabré que estás en el mar, ya le conté a Dios. Tratando aquí de confundirlo en tu amor, ya me acordó que puedes seguir a mí. Y toda la vida, la noche, puedo sentir su calor. Tratando aquí de confundirlo en tu amor, ya me acordó que puedes seguir a mí. Y toda la vida, la noche, puedo sentir su calor, ya me acordó que puedes seguir a mí. Y toda la vida, la noche, puedo sentir su calor. Y toda la vida, la noche, puedo sentir su calor, ya me acordó que puedes seguir a mí. Y toda la vida, la noche, puedo sentir su calor, ya me acordó que puedes seguir a mí. Y toda la vida, la noche, puedo sentir su calor, ya me acordó que puedes seguir a mí. Y toda la vida, la noche, puedo sentir su calor, ya me acordó que puedes seguir a mí. para continuar a mí. Y todo el tiempo ha sido... Y todo el tiempo, siempre, y todo el tiempo, bueno, ya me acordó que puedes seguir a mí. Y todo el tiempo, bueno, ya me acordó que puedes seguir a mí. Gracias.